El 25 de enero de 1899 Para mi es la fecha más importante en la historia de Ponce Y también una de las fechas más importantes de todo Puerto Rico No solamente porque el 25 de enero de 1899 Siete bomberos y un civil, ocho ponceños Salvaron a la ciudad de Ponce De un fuego, es mucho más que eso Y para poder entender la importancia de todo lo que ocurrió ese 25 de enero de 1899 Tenemos que irnos seis meses antes Un 25 de julio de 1898 Ocurre la invasión norteamericana a Puerto Rico Y a partir de ese momento, hasta el año 1900 En Puerto Rico va a haber un gobierno militar Durante esos dos años en Puerto Rico va a existir El gobierno militar estadounidense Hasta que en el año 1900 Se firma lo que se conoce como la ley Foraker Que una de las cosas que trae es Que se va a cambiar de un gobierno militar A un gobierno civil Pero que va a ser elegido por el presidente de los Estados Unidos Un 25 de enero de 1899 Alrededor de las nueve de la noche En el área que se conoce hoy día Como, o donde se encuentra hoy día El edificio de Ponce High De la High School aquí en Ponce Se encontraba en ese lugar Lo que se conoce como el polvorín El almacén donde las tropas norteamericanas Guardaban todos los pertrechos militares Dígase la pólvora Dígase dinamita Dígase balas Dígase todos los pertrechos militares Balas de cañón Metrallas Todo lo relacionado al material bélico Que se utiliza en una guerra Justo al lado de este almacén Conocido como el polvorín Se encontraba lo que se conoce Como un establo Donde se guardaban Los caballos Las mulas Que se utilizaban Para mover Todos estos pertrechos militares Según las investigaciones que se hicieron en la época Habían unos soldados norteamericanos Estaban consumiendo bebidas alcohólicas Estaban fumando cigarrillos Y uno de ellos Al terminar de fumarse un cigarrillo Lanzó la colilla de cigarrillo Y esto lo que provocó fue Que se encendiera El alimento de las mulas y de los caballos Que dígase que era el heno Avena Y esto se enciende Y rápidamente el fuego se sale del control Afectando inmediatamente La estructura que se conoce como el polvorín Hablar del 25 de enero Es hablar sobre la historia No solamente de unos héroes Que salvaron la ciudad Una noche tan importante Como fue esa noche del 25 de enero De 1899 Pero también es hablar sobre la importancia Y la historia que tienen los bomberos En Ponce Y la región sur de Puerto Rico Desde el Parque Bomba Que es la estructura más emblemática De esta ciudad El historial de los bomberos Va mucho más allá Que una estructura Y que esta noche En 1820 Un fuego destruye Prácticamente todo lo que era Ponce En ese momento dado En 1823 El gobierno central Y el gobernador de Puerto Rico Decide crear una fuerza de bomberos Pero no es hasta en 1845 Que sucede otro gran fuego Esta vez en la playa de Ponce Poblado de la playa de Ponce Poblado Más importante para lo que era La economía de Ponce Ya que ese era el puerto de la ciudad De ahí salían los productos Que era la caña O el azúcar O el café Salía por este poblado Se quema 80% de este poblado Y solamente sobrevive Poquita estructura Entre ellas Una Que todavía está ahí Que es el edificio de aduana Que es la estructura Colonial más antigua De Ponce Construida en 1841 El fuego en el 45 1845 Luego de este fuego En 1853 Deciden Establecer formalmente El cuerpo de bomberos De Ponce Un cuerpo de bomberos Voluntariado Que en verdad Estuvo en existencia Hasta el año 1990 Unos cuerpos de bomberos Más antiguos De las Américas Y era compuesto Por voluntarios Yo fui parte De los bomberos Voluntarios En Ponce Hasta que Se convirtió En museo El El parque De bomba De la plaza Desde 62 En 90 Por ahí Cuando no tenía Que hacer guardia Yo estaba allí Yo me iba Para la plaza Y si no estaba De turno ni nada Pues Me iba Para el fuego Y ahí Me ascendieron Primero A sargento Y de sargento Como a los dos años O menos Me invitaron A la junta de oficiales La junta de oficiales La junta Regente del parque Esos son Los que Los que Nos reuníamos Para ascender Bomberos Bomberos A oficiales O A cabo A tenientes De cabo A sargentos A comandantes De Del turno Comandantes Del turno Y se escogían Por Su capacidad Y su Su voluntad Y asistencia Y Desempeño En la labor En el fuego Venía el alcalde Que era inspector Del Cuerpo de bomberos El alcalde Era el inspector Y ese venía también Y nos reuníamos allí Se discutían Desde pedir Uniformes nuevos A la alcaldía Equipos Equipos nuevos Equipos Equipos Punto De donde saliera Sueldo Para los muchachos Pero eso Eso no Eso no Eso no cambió Nunca Y Reglamento Y ahí pues Se mandaba Hacerlo Al municipio Te mandaba Hacer El Uniforme De gala El uniforme De oficial Que se hacía En Goberner Switch En Cabojo No había Celular No había Nada de eso Y te llamaban Tú dejabas De ser un teléfono Donde tú ibas a estar Y te llamaban Ese teléfono Por ejemplo Yo iba a estar en la iglesia Pues llamaba Del teléfono de la iglesia Y mira voy a estar En este teléfono Cuando salía de allí Pues llamaba de nuevo No voy a estar ahí Voy a ir para el parque O voy a ir al adquisitivo Pero tampoco estaba obligado A estar en el parque Pero si decir Donde estaba Si estabas de oficial De turno Y te llamaban Había ese que en el cine Aparecía En la pantalla Carlos Colón Y yo voy a ir a Cristina Toma la llave del cajón Que hay un fuego Y me iba Se da la voz de alerta En Ponce Llega el aviso Al parque de bombas Del fuego Que está ocurriendo En el área del polvorín Comienzan a sonar Las campanas de la catedral Comienzan a sonar Las cornetas De los bomberos Para avisar a la ciudadanía Que tenían que abandonar El pueblo Que tenían que desalojar El área En ese momento Que comienzan a sonar Las campanas Que comienzan a sonar Las cornetas Para avisar al pueblo Del fuego que había Comienzan a llegar Bomberos voluntarios Los bomberos voluntarios Comienzan a llegar Al parque de bombas Esperando allí En el parque de bombas No recibían Ninguna ¿Cómo podemos decir? Ninguna orden De salir del parque de bombas Y dirigirse hacia el fuego Y uno de los bomberos Toma la iniciativa Rafael del Valle Quien era hijo De Rodulfo del Valle Era un abogado Importante en Ponce Pues este muchacho Rafael del Valle Toma la iniciativa Y le dice a sus compañeros Bomberos voluntarios No esperemos una orden Vamos a apagar el fuego Y ahí es entonces Que los alrededor De 50, 60 bomberos Voluntarios Salen del parque de bombas Entran a la calle La Marina Y ahí se dirigen Hacia el sur de Ponce Para conectar Con la calle Comercio Y desde ahí Desde la calle Comercio Se dirigen Hacia el este de Ponce Hacia donde estaba el fuego Se podían escuchar las explosiones Y ahí se encuentran Con el primer problema Y el primer problema Es que estos 40, 50, 60 bomberos Más o menos Bomberos voluntarios Cuando van por la calle Comercio Hacia el fuego Comienzan a encontrarse Con las personas Que venían corriendo Saliendo del área del fuego Mujeres, niños, hombres Caballos, mulas Y hasta soldados norteamericanos Iban corriendo despavoridos Huyendo de la ciudad Por el peligro Que significaba Que este lugar El polvorín Donde se almacenaba La pólvora Donde se almacenaba La dinamita Donde se almacenaba Las balas El armamento militar Había cogido fuego Así que los bomberos Voluntarios Mientras se dirigían Hacia el fuego Tuvieron que ir esquivando A todas estas personas Y animales Que venían Escapando del fuego Los bomberos voluntarios Van por la calle Comercio Y cuando llegan A la intersección Con la calle Salud Calle Comercio Y calle Salud Allí se encuentran Con soldados norteamericanos Que le dan el alto Y les prohíben El paso Hacia el polvorín Donde ya se podían Escuchar y ver El fuego Y escuchar las explosiones Y allí comienza Una discusión Entre los bomberos Voluntarios Y los soldados Norteamericanos Ya que estos No les permitían Pasar a ir Apagar el fuego Ahí es el momento Donde el civil Rafael Rivera Esbri Uno de los héroes Del polvorín Venía corriendo Desde su casa Bien cerca Del polvorín Al callejón Trujillo Y se encuentra Que en la calle Salud Y calle Comercio Había una discusión Entre los bomberos Voluntarios Y los militares Estadounidenses Es Rafael Rivera Esbri Quien agita Y quien le exige A los bomberos Desobedecer la orden Y tomar otra ruta Para apagar el fuego Y es ahí Que tanto Rafael Rivera Esbri Junto A estos 50 bomberos Regresan Por la calle Comercio Llegan a la calle Mayor Y suben Hacia el norte de Ponce Y llegan A la calle Cristina Así que Esa área De la calle Cristina Es el área Donde se encuentra Hoy día El teatro La Perla Y cuando Estos bomberos Voluntarios Y el civil Rafael Rivera Esbri Llegan A la calle Cristina Y calle Mayor Allí los detienen Por segunda ocasión Esta vez Los detienen Los bomberos ¿Verdad? Sus líderes bomberos Y le dicen Que no pueden Continuar Apagar el fuego De momento De momento Mientras están En esa discusión En la calle Mayor Esquina Cristina Se escucha Una explosión Y una metralla Impacta La parte posterior Del teatro La Perla Destruyendo Parte de la pared Y en ese momento Pues dicen Que ya es el final Que no hay Solución Que no hay manera De que se pueda Salvar la ciudad Y de 50 bomberos Voluntarios Que habían Solamente quedan 7 bomberos Y un civil Tengo que mencionar Que esa desobediencia Que ocurrió En la calle Comercio Esquina Salud Cuando los bomberos Desobedecen La orden De los militares Y se retiran Y utilizan Otras rutas Para llegar Al polvorín Se considera La primera Desobediencia Civil Realizada Al ejército De los Estados Unidos Y fueron 8 ponceños 7 bomberos Voluntarios Y un civil Pedro Sabatel Rafael del Valle Cayetano Casal Pedro Ruiz Gregorio Rivera Juan Romero Y Tomás Rivera Incluyendo Al civil Rafael Rivera Esbrí Toman la calle Cristina Y llegan A lo que hoy día Se conoce Como la Ponce Hay Donde se encuentra Este gran edificio Que se conoce Como Ponce Hay Que para El 25 de enero De 1899 No existía En ese lugar Lo que había Era un monte Y por ahí Por esa área Cortan caminos Rompen brechas Rompen monte Y logran Llegar entonces Entrar al almacén De artillería O también conocido Como el polvorín Cuando llegan Al fuego Se dividen En dos grupos Cuatro Se van a apagar El fuego Y los otros Cuatro Se van A remover Las cajas De dinamita Las cajas De pólvora Las cajas De balas De cañón Y comienza El desalojo De esta área Hay que destacar Que mientras Esos cuatro bomberos Se encargaban De sacar Todo el material Explosivo Del fuego Se podían Escuchar Las explosiones De las balas Que explotaban Debido al calentón Provocado por el fuego Y Rafael Rivera Nos recuerda En sus escritos Que cada vez Que escuchaban Una explosión De alguna bala Que explotaba Por el calentón Del fuego Se tiraban Al piso Y podían Escuchar Como la bala Daba En la Mampostería Estos siete bomberos Y este civil Logran apagar El fuego Lograron Salvar La ciudad De Ponce Y hay que Explicar Que luego De este hecho Histórico Estos siete bomberos Y el civil Fueron Apresados Fueron Acusados Por haber Desobedecido Las órdenes Militares Que se habían Establecido De desalojar El pueblo Al otro día Al pueblo Enterarse De que siete bomberos Y un civil Habían apagado El fuego Habían salvado Su ciudad Y al enterarse De que los habían Apresado Y estaban A punto De acusarlo El pueblo Se tiró A la calle El pueblo Exigió Que los liberaran Rodulfo Del Valle Padre de Rafael del Valle Uno de los héroes Del polvorín Era abogado También fue A defender No solamente A su hijo Rafael del Valle Sino A los otros Seis bomberos Y el civil Y tanto Por la presión Del pueblo Como Por la ayuda De Rodolfo Del Valle Las autoridades Norteamericanas Tuvieron que Dejaran libertad A estos siete Bomberos Y el civil El pueblo Los recibió Con alegría Y el pueblo Los declaró Héroes Siendo los primeros Puertorriqueños En ser declarados Héroes Por la misma Ciudadanía La ciudadanía Ponceña Más adelante Fueron Declarados Héroes Oficialmente Por el gobierno De Ponce Yo conocía Don Rafael Rivera Brin Cuando tenía Dieciséis años Que yo fui Al registro Demográfico En ese momento Estaba Frente al casino De Ponce En la calle Luna A todos La buscaban Un registro Un certificado De nacimiento O escribir Aquello era un caos Allí Allí no había filas Aquello era un revolú De los pastores Pues yo estoy Haciendo mi turno Allí Llegarse El señor Bien vestido Y la gente Se pone a saludarlo Ah Dos cafajeros Y todo Yo veo Esa persona Distinguida Y Entonces Mencionan Él fue De los héroes Del polvorín Digo Espérate Él fue De los héroes Del polvorín Y fue para allá Y lo saludé Lo saludé Bien Lo conocí Y De las pocas veces Que yo conocía Que lo vi Yo me gradué De la Jai En el 61 Y en el 65 Él murió Si estas personas Si estos ocho héroes No No hubieran tenido La valentía Hoy Estuviéramos Lamentando Haber pedido Gran parte De la historia Hoy no Tuviéramos Ni los datos Que tenemos Hoy de Ponce Porque se hubieran Quemado Gran parte De los archivos No tenemos La gran mayoría De las estructuras Que son las más Majestuosas De esta ciudad Porque aunque Se construía mucho Después de 1899 Cuando Caminaba Desde Ponce Muchas estructuras Que sobresalen Son antes De esa fecha Entre ellas El parque de bombas Y hasta La misma casa de astro Que se estaba terminando En esos tiempos Entonces Muy importante Porque Los ponceños No saben Lo que iba No sufrieron Lo que se iba a sufrir Si hubiera pasado Este fuego Y por ende Es tan importante Recordarlo Y reconocer Que esta fecha El 25 de enero De 1899 Que hoy conmemoramos 120 años Es importante No solamente Porque se salva Ponce Pero también Porque se salva Puerto Rico Es un momento dado Que Ponce Era la ciudad Más poblada Y más rica De esta isla Hubiera sido Una catástrofe Que se hubiera sentido En toda la isla Yo iba mucho Íbamos a la plaza Pasamos por la plaza Y todo Veíamos los bomberos Veíamos las paradas La parada De los bomberos Vimos unos cuantos Fuegos Pero muchas veces Pues nosotros Nos íbamos detrás De la bomba Para ver Donde era el fuego Y ayudábamos Muchas veces Cogimos el pasto Que había en el vigía El pasto de abajo Le pegábamos fuego Entonces llamábamos A los bomberos Para que vinieran Y nos íbamos para allá Para ayudarlos a ellos A apagarlos Metidos Y esa vez Isaías pasó por casa Como a las 3 de la mañana Y me dice Carlitos levántate Que hay fuego Yo salí de casa Y era que se estaba quemando El hotel Liberty Frente a la plaza De Domingo Cruz Un hotel que había allí Se estaba quemando Y ya cabimos el fuego Y entonces Sancamos para allá Lo vimos allí También A él me entregaron Un pistero Y todo Y ahí es que Fui a para allá Combatimos el fuego Y ayudábamos a apagarlos Y ahí yo me monté En la bomba Y llegué a la plaza Con los bomberos Ayudamos a equipar De nuevo a la bomba Ponerle la manga Poner las otras a secar Y todo Equipar la bomba Ponerla Y ahí hablé Con el capitán Camacho Y le dije Capitán yo quiero Apuntarme a los bomberos Ajá Sí Esa y ese Mira Él es amigo mío Y todo esto Bien Llenaron los papeles Y llegué a casa Con la copa de bomberos Tenemos que Los bomberos No solamente Eran personas Que apagaban fuego Eran también Héroes En toda clase Ellos Estuvieron cargados De muchas cosas Como por ejemplo Cuando el río Portugués Se desbordaba Que eso pasaba mucho Tanto que Muchas estructuras Que están construidas Bastante altas Para proteger Del río Ellos Ellos ayudaban A salvar vidas Eran policías Rescatistas Hacían toda fusión Posible Estuvieron involucrados Cuando entró La invasión norteamericana Estuvieron ahí presentes Para mí ser parte Del benemérito Cuerpo de bomberos De Ponce Voluntarios El honor más grande Que yo he tenido En mi vida Siempre Me voy a quedar Con ese honor Y no Jamás Lo olvidaré Se lo he dicho A los hijos Míos A los nietos Se lo he dicho Yo vivo Con el honor De ser conseño Y de haber sido bombero Del parque De bomba De la plaza Paso por ahí Subo Veo Saludo a mi uniforme Saludo a mi uniforme Y me acuerdo De los tiempos Que estuve ahí Si volviera a nacer Yo quisiera Nacer en Ponce Y ser bombero Voluntario Porque Por protegerlo Una vida O algo así Uno no tiene que cobrar Que tienes que hacerlo Me siento bien orgulloso De ser bombero Me siento bien orgulloso Eso No hay quien me lo quita Y no dejará de ser bombero Ni con la mentira Voy a hacerlo Voy a hacerlo Mi alma Va a estar protegiendo A los bomberos De ser bomberos Lebensgeldes Tiva 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 M champions Tiva 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 Y Luis Tiva Tiva Y Tiva Lug